¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merezco amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la porré contar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si la porré querer Yo no sé, yo no sé ¿Quién te rinvole a la de ti? La passionita no da più 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 ¿Quién será? ¿Quién será la que merezco amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?